¡Suscríbete al canal! Es un nuevo video sobre algo que está impactando la red y que nos afectan a todos y serían los niños rata. Quiero hablar sobre eso. Es algo muy grave y que se debe tratar con delicadeza. Aquí les he preparado una serie de imágenes, la cual nos muestran los niños de rata y sus características. Por ejemplo, esta pusieron al hombrecito cuando estaba creando a las chicas superpoderosas. Bueno, le echaron un poquito de calor dutti, un poquito de insulto, un poquito de maitra, y se pasó de arena. Y así fue con una serie. Bueno, sigamos con la siguiente imagen. Esta imagen, yo me quedé pensando en ella. Y sí, sí es verdad que los niños de rata miran, que matan por la espalda y se ríen. Me matas tú y te llaman hacker. Se tienen el Kilaura o el Anti-Noat-Bak. Entonces, no creo que eso sea justo para nosotros los que tratamos de jugar y jugar normal, divertirnos. En cambio, ellos no arruinan la diversión. Pero a veces nos hacen reír muy bien. En un universo paralelo, pienso yo, que las cosas serían así. ¿Qué será, niño o niña? Lo siento, es un niño rato. ¿Qué es lo primero que te llegue a la cabeza? Cuando ves eso. Yo digo, niño traumado con la Xbox es niño rato. No puedo pensar más nada. Niños ratas y guachiturros everywhere, eso también es cierto, están por todos lados, todos los juegos, nos están invadiendo totalmente. Generalmente los niños ratas son fanboys de Vegetta 777, Willyrex, o por ejemplo así en youtubers, como por ejemplo alexby, expats y eso. Aquí es una imagen que me encontré que te explica todo sobre ellos. ¿Qué es un niño rata? Niño en etapa de previa pubertad, se caracteriza por tener una bochillona, criticar los videojuegos y jugadores y una base de argumentos, aparenta dureza a pesar de su corta edad. ¿Cómo identificarlos? Además de su chillona voz, suelen gritar y maldecir excesivamente a otros. Son sumamente pretenciosos y hostiles, pero a la menor detección de peligros real. O sea que si siente que lo van a golpear, ellos huyen de la amenaza y se esconden como ratas. Por algo les dicen niños ratas, ¿no creen? ¿Qué juegan generalmente? Juegan Minecraft, GT5, Call of Duty, Battlefield 4, se creen españoles. Son fanboys de HolaSoyGerman, ElRubioOMG, Willyrex y Vegetta. ¿De qué se alimentan? Principalmente de shooters y Minecraft. Pero su dieta en general consiste en juegos que no son aptos para su edad. O sea, juegos para mayores de 13 años. ¿Qué hacer en caso de encontrarse a uno? Eso sí que nos ayuda. Prestenle atención a este. No se te ocurra insultarlo porque él seguirá por varias horas insultando a tu madre. Lo más recomendable es ignorarlo. Cuidado con insultar Minecraft porque aparecerá un ejército de niños ratas. No importa cómo le hables al niño rata. Siempre creará que tiene la razón. Nunca pero nunca insultes a su youtuber favorito. Harás que el niño rata se transforme a ratajin4. Bueno.